El recorte del personal de la empresa donde trabajó el señor José Luis Rojano Flores durante la década de los años 80, afectó su estabilidad económica, por lo que se vio la necesidad de dejar a su esposa e hijas para ir en busca de una oportunidad laboral en el vecino país, Estados Unidos. Yo llegué a Tijuana con muchos sacrificios, con mucho esfuerzo. Llegué a Tijuana y yo me la pasé ahí casi una semana, sin comer, sin dormir en la calle. Pues sí me costó bastante trabajo cuando yo llegué a Tijuana y no tenía yo... Se me acabó el poco dinero que yo llevaba y pues qué trabajo ahí, no lo encontré. A su llegada a Tijuana encontró intensos fríos, hambre y sin un lugar donde recostar la cabeza, por lo que decidió buscar a su hermana Carmen, que vivía en Los Ángeles, California. Y fue ella quien contactó a su hermano con un familiar de su esposo en aquella ciudad. Esta señora me comunicó, me puso en contacto con un pollero, como se le dice, y a los tres días pues me conecté con esa persona y me atravesé por el monte, como se dice. Junto a un grupo de aproximadamente 500 personas, entre ellos mujeres y niños, caminaron por el monte enfrentando inseguridad. Éramos como 10 grupos de polleros, de los polleros que íbamos los 10 grupos, y a la de, nos contaban a la de tres corremos, y nos fuimos por el cerro, a Taramosto, atravesamos el cerro, que fue toda la noche, toda la noche caminamos, caminamos hasta llegar a un pueblo que se llama Santana. Después de haber cruzado de México a Estados Unidos, el siguiente paso fue buscar trabajo. Sin embargo, este no fue fácil, pues las barreras del idioma obstaculizaban las oportunidades. Ella me consiguió un trabajo, ella me consiguió un trabajo en una pizzería, que pues yo entré como ayudante de cocina. Yo ahí en esa pizzería estuve como tres meses nada más, porque me exigían el inglés. Al salir del trabajo de la pizzería, a las dos o tres de la mañana, el señor Rojano caminaba una hora hasta llegar a la casa de su hermana. Pero esos pasos, envueltos en la penumbra de la noche, no fueron por mucho tiempo. Cuando realmente un americano es original, trata bien al poblano. O sea, no al poblano, sino a todo latino, cuando realmente es americano, sí lo ayuda, sí lo da bien. Es más difícil encontrarse amigos latinos, que inclusive dan la espalda. Con el correr del tiempo, encontró un trabajo que le remuneraba más a su bolsillo. Por lo que decidió ir a laborar a una fábrica de productos químicos, donde trabajó únicamente seis meses, ya que el amor a su familia fue más fuerte. Es así que después de un año de vivir el sueño americano, regresó a sus raíces. Está mucho, muy difícil ahorita la situación de un pollero y uno que quiera pasar la frontera. Es muy difícil y ahora los encierran, los golpean. No aconsejaré yo definitivamente que una persona realmente quisiera irse a un sueño americano. Antes de pensar en buscar un sueño americano, agote todos los recursos posibles en su país y analice el abanico de oportunidades que hay a su alrededor, donde no arriesgará la vida ni el amor de su familia. Con imagen de Pablo Espinosa, informó para Enlace México, Dolores, Rojano Lemos. Enlace México, Dolores, Rojano Lemos.